Los delitos financieros como la usura, estafa, lavado de activos, entre otros, deberán de estar incluidos en el nuevo Código Procesal Penal, consideran parlamentarios, así como establecer las penas para cada infracción. Eso nos va a permitir tener una mayor comprensión y mayor espacio para poder discutir y ampliar sobre estos temas, que son delitos como ser delitos de tipo tributario, delitos de lavado de activos, delitos presupuestarios. Claro, es decir, el Código debe tener contemplado cuáles son las penas para cada tipo de delito. Y nosotros abogamos de que dependiendo la gravedad del delito, así sea la pena. Si es un delito leve, pues una pena leve y así progresivamente. El nuevo Código Penal consta de 600 artículos, de los cuales apenas han sido aprobados 10. Pero los diputados esperan que en esta nueva compilación deben de estar claramente establecidos todos los tipos de violaciones con sus respectivas sanciones. Recuerda que este es un código de casi 100 años. Muchos delitos que están cometiendo no están contemplados en el Código Penal, especialmente los financieros. Eso realmente es urgente que se incorporen. Todo tiene que entrar, todo tiene que incorporarse, todo tiene que tipificarse, pero con un nombre y apellido. Todas estas cosas hay que reformar y hay que ponerlo a la altura de las circunstancias y a los tiempos en que estamos viviendo. Tienen que haber sanciones de veras porque han pasado casos famosos, por ejemplo en Estados Unidos, de gente que ha creado instituciones financieras de maletín y ha dejado en la calle a personas que han ahorrado toda una vida para tener un retiro digno y han terminado siendo estafados. Actualmente existen sanciones para las personas que se dedican al flagelo de la extorsión y lavado de activos entre otros delitos financieros, pero todos deberán de estar incluidos en un solo código que se espera sea aprobado este año. Desde Notifiden le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara les informó de Llerita.